Hay un paracito, tiene 10 años en este Día del Niño, sí. Hay foros y foros de ganarse la vida, Tiago. ¿Con quién estamos, por favor? Miralo, ya está. En acción. ¡Tiago! ¡Qué actitud! ¿Cuál es, Tiago? Es así, porque estamos con Ricky Show. Miren ustedes, dos personajes, dos artistazos. Bienvenidos, por favor. Un fuerte aplauso para Ricky Show. ¡Eh, Ricky! Buenos días, porque a ver. Ustedes, realmente, los artistas, un dúo. Y separables. Oh, sí, somos, o sea, él, yo, somos los mejores, los mejores. ¡Eh, no, mentira, estamos bromeando! Sí, te cuento que estamos aquí ya practicando para ir a regalar alegría en este día tan especial para todos los niños. Si nos están viendo ahí, pues, les queremos desear todo lo mejor acá, yo y nuestro querido Junior. ¿Verdad que sí, Junior? ¡Claro que sí! Pero bueno, Junior, ¿quién es Junior? Acá mi querido Junior es Junior, porque yo soy Ricky y tú eres Tiago, y ahí está Dante, ¿no? No, bueno, acá mi querido Junior es mi hijito, él ya lleva diez años, tiene diez años, y tiene dos años en el rublo de la animación de fiestas, cumpleaños, o sea, hace de todo. Es grande, del talento que tiene, es un capísimo, Junior. Junior, a ver, para que la gente conozca diez añitos, la pista de una década yo te titulé, ¿ah? Ajá. ¿Por qué haces esto? ¿Te gusta? Me encanta para hacer reír a la gente y sacarle una sonrisa más. ¿Qué? Cierto. Pero a ver, comentanos, ¿cómo comenzó esto de que, bueno, me gusta hacer esto? Porque yo le vi a mi papá actuando y lo vi como una estrella, entonces yo quise estar igual con mi papá, siendo un payasito y alegrar a la gente. Ah, tremendo. Pero tenemos algo preparado para hoy. Eh, sí, les cuento que el día de hoy voy a hacer un poco de magia. Ah, ¿qué es lo que queréis? Sí, voy a hacer un poco de magia. Y vean bien lo que voy a hacer y vamos a hacerlo bien, pero bien rápido, ¿ok? Querido Dante, ¿me puedes decir qué ves por aquí? Eh, no veo nada. Eso. ¿Y qué ves por aquí? Tampoco. ¿Cómo no vas a ver nada si hay una manta? Por favor, querido Dante, digo, te hago, querido te hago. Mira este truco que es genial, nunca lo sale a nadie, pero solamente me sale a mí. A la cuenta de 3, 2, 1, voy a hacer aparecer... Perdón, no me salió bien. Voy a hacer aparecer... Un muñeco. ¡Oh! Qué buen truco, ¿no? Estamos haciendo la magia. Epa, pero estoy escuchando algo. Creo que es Michael Jackson, ¿eh? Michael? Creo que se murió. Es Michael Jackson. Oye, oye, ¿cómo lo hace? Increíble, Michael, soy tu fan. ¡Vámonos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Duro, 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 Michael! ¡Fuerte aplauso, por favor, Ricky! Realmente increíble, Junior, Ricky. Increíble como me aplastó, Tiago, porque de verdad me lastimó una cosilla, pero sigamos con la magia, ¿no? Voy a terminar el truco. Vean bien lo que voy a hacer ahora, men. Atentos todos. Hace rato vieron un muñeco, pero ahora vamos a ver... Pero, por favor, un muñeco ha cambiado, porque ese medio que no me gustó. Muy bien, vamos a ver ahora un príncipe. Vamos a ver si funciona contigo. Te vamos a cubrir con la manta mágica. Ahora, quiero que todos los niños del mundo, de toda Bolivia, soplen bien fuerte para ver un príncipe. A ver, soplen todos. Soplen. A la una, a las dos y a las tres, pero soplen con fe. Perdóname, a veces los trucos no funcionan. Niños, por favor, por favor. Vamos a ver este truco que es más fascinante. Atentos. La manta mágica. Nunca jamás antes visto. Ojo, pestaña y ceja con lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Voy a subir mi mano con la manta mágica. No lo puedo. ¿En serio? Estamos interrumpidos. ¿Sabes qué? Renuncio y llámen otro payaso. Me voy de aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? De Frozen. ¿Es Frozen? ¿Elsa, Elsa? Yo te voy de aquí. ¿La niña Frozen? No, pero de su vida. Buena gracia. ¿Qué se llama la princesa? Elsa. Elsa, Elsa. Pero es la otra Elsa. Claro, esta es otra Elsa. ¿La Elsa no lo ve? No es, no es, dice José. No.